Cuántas veces te busqué, te supliqué Cuántas veces te arrogué y te emploré Cuántas veces yo te dije, mejor hablemos No aguanto más si te vas Ni para qué rogarte, no voy a detenerte, no Si te vas, es porque si lo quieres, es porque no me quieres Mira, no voy a rogarte, si te vas Ni para qué rogarte, no voy a suplicarte, si te vas Mira, no voy a rogarte, ni un segundo más No voy a rogarte, no voy a rogarte, no voy a rogarte No voy a rogarte, no voy a rogarte, no voy a rogarte Cuántas veces yo te dije, mejor hablemos No aguanto más si te vas Ni para qué rogarte, no voy a rogarte, no voy a rogarte, no Ni para qué rogarte, ni para qué rogarte, no voy a suplicarte, si te vas Mira, no voy a rogarte, ni un segundo más No voy a rogarte, no voy a rogarte, no voy a rogarte, si te vas No voy a rogarte, no voy a rogarte, no voy a rogarte, si te vas